Ya estamos con Jorge Tayana, aquí en Criaturas Salvajes. Jorge, muchas gracias por venir. No, gracias. Buenas tardes. Un gran gusto. A un día, además, el 17 de octubre, vamos a hablar de esto con un emblema del peronismo como usted. Gracias. ¿Te puedo tutear? Sí, cómo no. Con todo gusto. Jorge, el Parla Sur, digamos, vos sos candidato al Parla Sur, se generó muchísima polémica, en general porque hubo campañas en contra, muy fuertes, en contra del Parla Sur, estamos diciendo casi que eran becados, ¿no?, los candidatos al Parla Sur. Sí, sí, que éramos ñoquis. Que eran ñoquis. Y que el Parla Sur no existía. Bueno, ahí hay una mezcla de desinformación y de... Mala fe. Mala fe. Sí. Desinformación porque efectivamente no es muy conocido, es la primera vez que lo vota, siempre ha pasado lo mismo con los parlamentos regionales, cuando hubo que votar la primera vez el parlamento europeo también, es un aprendizaje. Por eso, mucho de la campaña ha sido explicar. El Parla Sur existe, yo firmé, siendo ministro con Néstor Kirchner, el presidente, el protocolo de creación del Parla Sur en diciembre del 2005. Lo ratificaron los países, empezó a funcionar en el 2007, desde entonces funciona. Funciona como un parlamento indirecto, o sea, varios de los parlamentarios que están en cada uno de sus congresos, a su vez, son parlamentarios del Parla Sur. Lo que se ha decidido ya hace tiempo es cambiar eso. ¿Por qué? Y porque le pueden dar poca dedicación. O sea, es necesario tener parlamentarios 100% full time dedicados a la Tv Parla Sur, porque de lo contrario, la tarea que se hace no avanza. ¿Cuál es la tarea? Impulsar la integración, superar inconvenientes, poner temas en el centro de debate, motivar, empujar. Empujar es la integración. Como la integración es muy importante, yo creo que es decisiva para la suerte de un desarrollo sustentable para cualquier país, pero también para la Argentina, empujar, o sea, la tarea del Parla Sur es importante. Y no hay ningún lugar del mundo en donde una integración regional no tenga un componente, una pata parlamentaria, porque la integración no es una decisión o una acción solo de burocracias gubernamentales o de presidentes. Es un proceso de una sociedad. Y la sociedad se representa políticamente a través de sus partidos. Por eso, hay que votar el Parla Sur, hay que empujar la integración, y bueno, en el caso de Frente para la Victoria, creemos que somos los que estamos más comprometidos con esa integración. Además, sí, perdón, ha habido, por el caso con Néstor Kirchner, la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner, han sido unos baluartes dentro de la integración regional. Cuando fue lo de UNASUR, se recuerda, Néstor Kirchner, el conflicto de Venezuela y Colombia. Ahora, te pregunto hoy, para ir de lo general y después meternos en la política local, ¿no hay un panorama para los que creemos en esta integración regional de América Latina medio desolador, digo, una Venezuela muy difícil, Brasil ajustando a los pavotes, bueno, etcétera? No, no desolador, hay un panorama difícil, no es el panorama más fácil que había años atrás, que había un gran impulso, había economías con altas tasas de crecimiento. Ahora, ni el mundo crece, ni la región crece y nuestro principal socio decrece. O sea, que en ese marco económico es más difícil la integración. Por eso, creo que es una buena medida designar y elegir los parlamentarios, para que haya una serie de personas que se dediquen tiempo completo a empujar este carro que está medio trancado en el barro y que hay que sacarlo para adelante. Y si hay que marcar dos o tres políticas primordiales en la agenda del Parla Sur, ¿cuáles serían? Yo creo que hay varias cosas. Uno, tratar de reactivar el intercambio comercial, que ha decrecido bastante. Y ahí, bueno, hay cuestiones técnicas, hay cuestiones políticas, pero hay razones económicas. Hay que buscar acuerdos. Por ejemplo, defender la producción de las economías regionales es fundamental. En junio, Brasil cerró por un par de meses el ingreso de peras y manzanas, aduciendo la carpocapsa. Había seguramente un caso, algún caso, pero esas medidas uno sabe que tiene un componente también para arancelarios y que tiene un sentido de parar el ingreso. Bueno, ahí un parlamentario puede tener una tarea importante en plantear el tema, en buscar soluciones, en poner la luz sobre ese problema y ayudar a resolverlo antes, con más tiempo. Ese es un ejemplo. Otros ejemplos, claro, nosotros hay algunos temas que son transfronterizos y que tienen que ver con delitos transfronterizos. La trata de personas, que es un tema que está bastante destacado en los últimos años, tanto para la explotación laboral como para la explotación sexual. Obviamente es una cosa que es transfronteriza y que podemos coordinar. Información, experiencia, buscar normas homogéneas. Lo mismo con el tema de las sustancias ilícitas, lo mismo con el lavado. Tercero, es obvio que, por ejemplo, hemos facilitado mucho el movimiento de personas, pero falta mucho en la parte, por ejemplo, del reconocimiento de títulos. Usted no puede trabajar, si es ingeniero, en Paraguay, porque va a tener, hasta que reconozcan el título, un montón. Bueno, eso hay que agilizarlo, en el área educativa, en el área de las personas, en el área de la educación, bueno, ya lo estoy mencionando. Me parece que además tenemos defensas fundamentales. Tenemos que hacer cosas comunes para defendernos de los movimientos especulativos. Nosotros hemos sido víctimas de los fondos buitres, pero la especulación financiera sigue teniendo un peso enorme en la región. Hago eje sobre eso y una síntesis, digamos, entre lo regional y lo local. ¿Qué le garantiza al votante del Frente para la Victoria, o a la dirigencia incluso del Frente para la Victoria, que a Daniel Scioli no le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Dilma Rousseff, en caso de que Scioli gane las elecciones? Esta presión de grupos especulativos, de grupos económicos, que la termina llevando a Dilma Rousseff, uno puede decir llevando, o Dilma lo elige, después se discutirá, a hacer un ajuste, a poner a un ministro de Economía vinculado al sector de los bancos, etc. Sí. Creo que son situaciones un poco distintas, o bastante distintas. Brasil, ciertamente, es una economía más grande, pero tampoco había sido exactamente las mismas políticas económicas. Acá en la Argentina pusimos más acento en el desordenamiento, pusimos medidas para frenar el ingreso de capitales especulativos, cosa que Brasil no hizo y que se le han estado yendo. Y que ha agravado la situación. Y lo que me parece que necesitamos también es una cuestión política, un fuerte triunfo electoral para fortalecer políticamente el gobierno de Daniel Scioli, que va a comenzar. Yo confío que sí. Yo confío que sí. Hemos visto las encuestas, están todas muy cerca de la zona de, de si hay o no segunda vuelta. Yo confío que no va a haber segunda vuelta, que en este tramo, ese porcentaje de indecisos, que es el que define si vamos a tener más del 10% de diferencia y más del 40% de votos, que es lo que yo creo que va a suceder. Yo confío que en estos últimos días, los que están pensando, se van a decidir por apoyar a la candidatura de Daniel Scioli del Frente para la Victoria, porque creo que es la que mejor representa las posibilidades y las aspiraciones de un desarrollo sustentable con mayor igualdad, con libertad y con vigencia de derechos. Yo creo que eso es más o menos claro. Y creo que un sector importante de la población se va inclinando por eso. Incluso algunos que no nos votaron en otras oportunidades. ¿Y del rol de Cristina, después del 10 de diciembre, se habla, se sigue hablando? Bueno, se va a hablar seguro de todo. Bueno, primero hay que preguntarle a ella, ¿no? Si quiere descansar, si no quiere descansar, si se va a tomar seguro. Bueno, porque hoy habló Estela, habló Aníbal Fernández al respecto. Bueno, yo creo que Cristina es una figura política importante de la Argentina y va a seguir siendo una figura política importante de la Argentina. No va a ser la Presidenta de la República, pero va a ser una persona que fue dos veces seguida Presidente de la República y tiene un liderazgo político dentro del marco de Frente para la Victoria significativo. Daniel Scioli va a ser el Presidente de la República y lo va a hacer con todos sus atributos. Y creo que eso no son dos cosas incompatibles. Que no estemos muy acostumbrados en la Argentina y en el peronismo a vivir eso, es otra cosa. Espero que lo podemos hacer, me parece perfectamente y creo que así va a ser. Y podemos mirar un ejemplo parecido que fue la convivencia de Lula con Dilma, ¿no es cierto? Dilma ha ejercido su primer pedido con total plenitud y va por el segundo a la Presidencia de la República y Lula ha mantenido un liderazgo fuerte en el PT que por otra parte él lo creó, así que tenía todavía un liderazgo realmente muy determinante. Partido al que Dilma se incorporó tardíamente, bastante poco antes de llegar al gobierno. Así que yo creo que eso es lo razonable que pase. Cristina va a tener un peso político propio porque es una figura con peso político propio y liderazgo y Daniel va a ser el Presidente de la República y va a ejercer en plenitud. Jorge, nos quedan un minutito, 30 segundos. Sobre el 17 de octubre, mañana se cumple en 70 años, el 17 de octubre 45. ¿Qué representa para vos? Digamos, es un emblema del peronismo. ¿Y cómo lo explicarías sobre todo a los más jóvenes? ¿Cómo nos explicarías de última a los más jóvenes? Bueno, personalmente para mí tiene un componente emotivo grande. Yo mañana voy a ir a la plaza. Exacto. Para almorzar voy a la plaza, no importa con quién, con amigos, compañeros. Bueno, voy a ir a darme una vuelta. ¿Para qué? Para homenajear a aquellos trabajadores, básicamente, mujeres y hombres argentinos, que en esa fecha hicieron un reclamo y creo que dieron comienzo a lo que podemos llamar la ciudadanía social. Es decir, la aceptación de los trabajadores y sus luchas y sus derechos como parte de la vida política y social argentina. Perón, en ese discurso, esa noche, dice una frase que me parece que lo resume bien. Habla, le preguntan dónde está él, dónde había estado, él no dice. ¿Se acuerdan que había estado preso? Sí, sí, Martín. Estaba después al hospital militar y lo llevan. Y después dice, yo interpreto esta concentración o esta manifestación como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Y a mí me parece que esa es la frase central. Fue una demostración de los trabajadores, de su reclamo de justicia social, de soberanía política y de independencia económica y la creación del liderazgo de Perón, claro. Jorge, muchísimas gracias. Un gran gusto. Muchas gracias. Jorge Tayana estuvo aquí en Criaturas Salvajes y nosotros nos tenemos que ir ya rápido. ¿Nos pedimos? Sí. Muy rico todo, como siempre. Nos reencontramos el lunes. Y cuídese el fin de semana. Usted también. A las 18 horas por...